A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ja-min, A'in, Sin, Kaf. Así te inspira como a los que hubo antes de ti, Alá, el poderoso, el sabio. Suyo es cuanto hay en los cielos y en la tierra, y es el excelso, el inmenso. A punto están de abrirse de arriba a abajo los cielos y la tierra, y los ángeles glorifican a su Señor con la alabanza que le es debida, y piden perdón por los que están en la tierra. ¿Acaso no es Alá el perdonador, el compasivo? Y a los que han tomado protectores aparte de él, Alá los vigila. Tú no eres su guardián. Y así es como te hemos inspirado una recitación árabe, para que advirtieras a la madre de las ciudades, y a quien haya a su alrededor, y advirtieras del día de la concentración sobre el que no hay duda, un grupo en el jardín y un grupo en el saíz. Y si Alá hubiera querido, habría hecho una sola comunidad. Sin embargo, él hace entrar en su misericordia a quien quiere, y los injustos no tendrán quien los proteja, ni quien los auxilie. ¿O es que han tomado protectores aparte de él? Alá es el protector. Él da la vida y da la muerte, y tiene poder sobre todas las cosas. Todo aquello en lo que no estáis de acuerdo, su juicio se remite a Alá. Ese es Alá, mi Señor. A él me confío, y a él me vuelvo en todo. El originador de los cielos y de la tierra, os ha dado de vosotros mismos, esposas, y ha hecho a los animales de rebaño, también en parejas. Así es como os multiplica. No hay nada como él. Él es el que oye, y el que ve. Posee las llaves de los cielos y de la tierra, y expande y restringe la provisión a quien quiere. Realmente él, es el conocedor de todas las cosas. Os ha legislado dentro de la práctica de adoración, lo que encomendó a Noé, lo que te hemos inspirado a ti, y lo que encomendamos a Abraham, Moisés, y Jesús, que establecierais firmemente la práctica de adoración, y no os dividierais en ella. Les resulta excesivo a los asociadores, aquello a lo que los llamáis. A la elige para sí, a quien quiere, y guía hacia él, a quien a él se vuelve. Y no se dividieron sino después de haberles llegado el conocimiento, por envidias entre ellos. Y si no hubiera sido, por una palabra previa, que establecía un plazo fijo, se habría decidido entre ellos. Y los que después de ellos, han heredado el libro, están recelosos en la duda. Por eso, extiende la llamada, sé recto, como se te ha ordenado, no sigas sus deseos, y di, creo en los libros que Alá, ha hecho descender, y me ha sido ordenado hacer justicia entre vosotros. Alá es nuestro Señor, y vuestro Señor, para nosotros, serán nuestras obras, y para vosotros, las vuestras. No hay discusión entre nosotros. Alá nos reunirá, y el retorno, es hacia él. Los que cuestionan a Alá, después de la respuesta que ha tenido, su argumento no tiene ninguna validez, ante su Señor. Sobre ellos, caerá la ira, y tendrán un violento castigo. Alá, es quien ha hecho descender el libro, con la verdad y la balanza. ¿Y quién sabe si la hora está próxima? Los que no creen en ella, están pidiendo que se adelante. Pero los que creen, están estremecidos por su causa, y saben que es verdad. ¿Acaso los que discuten la hora, no están extraviados muy lejos? Alá es sutil con sus siervos, provee a quien quiere, y es el fuerte, el irresistible. Quien quiera cultivar la última vida, le daremos aumento en su cultivo, y quien quiera cultivar esta vida, le daremos algo de ella, pero no tendrá parte en la última. ¿O es que tienen asociados, que les han legitimado cosas en la práctica de adoración, que Alá no ha autorizado? Si no fuera por la sentencia definitiva, se habría decidido ya entre ellos. Realmente los injustos, tendrán un doloroso castigo. Verás a los injustos aterrados, a causa de lo que se ganaron, se les vendrá encima. Y los que creyeron, y practicaron las acciones de bien, tendrán, en los vergeles de los jardines, lo que quieran, junto a su Señor. Ese es el gran favor. Estas son las buenas noticias, que Alá anuncia a sus siervos, que hayan creído, y practicado las acciones de bien. Di, no os pido recompensa alguna por ello, solo que seáis afectuosos, con los parientes próximos. Quien adquiera en su haber, una buena acción, se la aumentaremos con un bien, mucho mayor. Es cierto que Alá, es perdonador, agradecido. O es que dicen, ¿Ha inventado una mentira sobre Alá? Cuando si Alá quisiera, sellaría tu corazón. Alá borra lo falso, y confirma la verdad con su palabra. Realmente, Él conoce lo que encierran los pechos. Él es quien se vuelve sobre sus siervos, pasando por alto sus malas acciones. Y sabe lo que hacen. Él responde a los que creen, y practican las acciones de bien, y les aumenta su favor. Pero los incrédulos, tendrán un violento castigo. Si Alá les hubiera dado a sus siervos, una provisión sin límites, se habrían excedido en la tierra. Sin embargo, la hace descender en la proporción que Él quiere. Alá tiene pleno conocimiento de sus siervos, y los ve. Él es quien hace que caiga la lluvia, cuando ellos ya han perdido la esperanza, y hace su misericordia extensa. Él es el amigo, el digno de alabanza. Entre sus signos, está la creación de los cielos y de la tierra, y los animales que a lo largo de ella repartió. Y Él, tiene poder para reunirlos a todos cuando quiera. Cualquier dolor que os aflija, es a causa de lo que se buscaron vuestras manos. Sin embargo, Él pasa por alto muchas cosas. No podréis escaparos de Él en la tierra, ni tendréis aparte de Alá, quien os proteja ni defienda. Y entre sus signos, están las naves, como hitos en el mar. Si quiere, cambia los vientos, y entonces, se quedan inmóviles en la superficie. Es cierto que en eso, hay signos para todo el que tenga paciencia, y sea agradecido. O las hacen naufragar, porque ellos se lo buscaron. Pero perdona muchas cosas. Y que sepan los que discuten nuestros signos, que no tendrá de escapatoria. Las cosas que se os dan, son sólo disfrute de la vida de este mundo. Pero lo que hay junto a Alá, es para los que creen, y se abandonan en su Señor, mejor y más duradero. Los que se apartan de las faltas graves, y las indecencias, y cuando se enfadan, perdonan. Y los que responden a su Señor, establecen la oración, el Salat, se piden consejo en los asuntos, y dan de la provisión que les damos. Y aquellos que cuando son víctimas de algún abuso, se defienden. La recompensa de una maldad, es una maldad semejante a ella. Pero quien pasa por alto, y se reconcilia, su recompensa incumbe a Alá. Es cierto que Él, no ama a los injustos. Y quien se defienda después de haber sufrido alguna injusticia, no hay razón para ir contra ellos. Sólo la habrá, contra los que abusen de los hombres, y se excedan en la tierra sin derecho. Esos, tendrán un castigo doloroso. Pero quien tenga paciencia y perdone, eso es parte de los asuntos que hay que asumir, con resolución. A quien a la extra día, no tendrá a nadie que lo proteja aparte de Él. Y verás, cuando los injustos vean el castigo, y digan, ¿Hay alguna forma de volver atrás? Verás como son expuestos ante Él, humillados, con la mirada baja, a causa de la humillación. Y dirán los que creyeron. Realmente los perdedores, son los que se pierdan a sí mismos, y a sus familias, el día del levantamiento. ¿Acaso los incrédulos, no estarán en un castigo permanente? No tendrán amigos que los auxilien, aparte de Alá. Y aquel al que Alá extravía, no hay camino para Él. Responded a vuestro Señor, antes de que os llegue un día, en el que no haya vuelta atrás, de parte de Alá. Ese día, no tendréis ningún refugio, ni podréis negar nada. Y si se apartan, no te hemos enviado como guardián de ellos, a ti solo te incumbe transmitir. Y es verdad, que cuando al hombre le damos a probar una misericordia que viene de nos, se alegra. Pero si algún mal le afecta, a causa de lo que sus manos hicieron, entonces el hombre, es desagradecido. De Alá, es la soberanía de los cielos y de la tierra. Él crea lo que quiere, concediéndole a quien quiere, hembras, y a quien quiere varones. O concediéndole parejas de varones y hembras. Y a quien quiere, lo hace estéril. Realmente Él, es conocedor, poderoso. No es propio que Alá, le hable a ningún ser humano, excepto por inspiración, o a través de un velo, o por medio de enviar a un mensajero que le inspire con su permiso, lo que Él quiera. Verdaderamente, Él es el excelso, el sabio. Asimismo, te hemos inspirado un espíritu que viene de nuestra orden. Antes, no sabías qué era el libro, ni qué era creer. Pero lo hemos hecho una luz, con la que guiar a quien queremos de nuestros siervos. Es cierto que tú, guías hacia un camino recto. El camino de Alá, a quien pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. ¿Acaso no vuelven a Alá, todas las cosas? ¿Acaso no vuelven a Alá, todas las cosas? ¿Acaso no vuelven a Alá?